Se acabó el entrenamiento, veamos que habéis aprendido. ¿Qué hubo el chat? Buenos días, hermosos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Otro día más. Otro día más por acá, chatcillo. Vamos a darle. Intentando sacar el récord del mundo de 50 más. Ya tenemos el de MX, chat. Tocan el del mundo, güey. ¿Qué onda, mi Mario? ¿Qué onda, mi Tomás? ¿Cómo están? Échenme la mano con las reacciones y las compartidotas, que es totalmente gratis, hermosos. Me ayudan muchísimo dejando esos likes y esas compartidillas. ¿Qué onda, mi Edi? ¿Qué rollo, mi Kevin? ¿Le vas a dar al ratillo? ¡Muern, brah! Andamos fríos todavía. Andamos fríos, güey. Es mi primera del día, panas. Uy, ya tenemos loot. Ya tenemos el mismísimo loot del día de hoy. ¡Neta, mi Kevin! ¿Tampoco está tan rápido sacar la cenobra, güey? Después de días ando de regreso. Bienvenido, mi Hugo. Bienvenido de nuevo, papá. Ya sé, tenía ratillo sin verte, hermosillo. Pero bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Bien y tú, mi Pedro? Ah, dale, mi Kevin. Pues igual le doy en dos orillas. Le doy un rato al muern. Ya veré, pa. Ya veremos si le damos al muern o no. Pero me avisas igual, mi Kevin, si estás... No, es que... No, bros. Ese perro que está muy... Está muy UP, bro. Ah, Carlos. Hay muchos, hay muchos ahorita que son muy buenos, güey. Ya me está durmiendo, dicen por ahí. Pues, ya vine a quitarte el sueño, compadre. ¿Qué onda, mi Ángel? Bienvenidos. Échenme la mano, chat, con las reacciones y las compartiditas. Hay que tratar de llegar a esos 100 viewers como el día de ayer. El día de ayer llegamos a más de 100. Nos fue bastante, bastante bien. Entonces, ánimo, hermosos. Ya saben que las compartiditas ayudan muchísimo. Y te digo, de SMGs, ahorita la marca está buena. MP5 está buena. Hay muchas muy, muy buenas, güey. Todo está muy balanceado, la verdad, bro. Puedes usar el que quieras, güey. Creo que era el mismo. Ok, voy a agarrar este para que se desaparezca y nadie lo agarre, bro. Nos ponemos en silencio, pa. Silencio, pa. Y un FISHIKIM. FISHIKIM. Vámonos. Les digo, pa. Va a empezar el día, güey. Va a empezar el día muy bien, bro. Muy bien, bro. Después de jugar Mother 2, volver a jugar este juego, chat. Como que te desacostumbras mucho, güey. ¿Qué onda, mi Jesús? Ponemos reto. ¿Qué? Dale, mi Hugo. Échamelo. ¿Qué onda, mi Cristian? Bienvenido. Sí, mi ángel. Sí, sí, sí. Con el tercer. Cállate, está chido, pa. Sí, ya tenemos récord, pa. El del mundo es 50, pero pues está complicado, hombre. Romper el que sacamos de 48 a 50. No lo veo muy posible, la neta, pa. No, al parecer esta me está vendiendo, eh. Síp, síp, síp. MP5. La quitamos, bro. La quitamos. Ey, dale, dale, dale. Dale, mi Hugo. En la siguiente estamos puestos. Tenemos desafío, chat. Sacar una buencita con la kilo y la MP5. Oye, buen combo, buen combo, mi Hugo. Tenemos tres intentos, panas. Mira, vamos a sacar este ahora sí, güey. Esta es la que yo uso, chat. Este es mi SMG favorito. Sí, ya con esto es diferente la cosa, ¿verdad, mocho? Pero, les digo, ahorita está todo muy balanceado. Pueden usar lo que quieran de SMG y la verdad les va a ir bien. Como que no notas tanto esa diferencia de cuando hay un meta fijo, que es muy superior a los demás. Pues la verdad ahora no, güey. Palobi, palobi. Palobi, palobi. Palobi. Buenos días. ¿Qué onda, míralo? ¿Qué rollo, papá? ¿Dónde busco tú? No la he subido, mi Jesús. La voy a subir esta semana. Esta semana voy a subir el resumen de la partida de 48. Así que no te apures, Hermosión. Esta semana la saco, güey. Esa partidita para que la puedan ver el resumen, güey. Y así no tengan que aventarse todo el directo. ¿Qué onda, campercillo? ¡Órale, brody! ¿Y a qué hora se quita eso? Llevamos 9 y queda 29. A ver si puedo sacar más de 20, aunque sea para empezar la primera. Ah, chis, ¿y este dónde quedó, bro? Se me perdió este pana, güey. ¿Cuál es la clase? En el chat está la XM4, pa. Signos de admiración, XM4. Ahí está la clase. Este XM4 lo puedo pasar ahorita para que le tomen captura. Faltan 27 todavía, chat. Yo creo que sí puedo llegar a más de 20. Para empezar, sí sigo frío, chat. Ando fallando mucho. Saluditos, mi Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días, mi Leo. ¿Por qué no estás jugando Modern? Juego dos horitas este y luego una horita de Modern. No juego Modern porque a la gente le aburre, güey. Así que me aviento dos horitas de este y una horita de Modern para cerrar este directo. Para los que les guste Modern. A ver, a lo mejor dos horas o en una hora y media empiezo a mover dos. Depende de si ustedes quieren o no, ¿verdad? ¡Ánimo, chat! Vamos por esos 100 viewers. Échenme la mano con las reacciones y las compartidotas. Muy importante, hermosos. Tienen ese parillo totalmente gratis y me ayudan mucho a que siga llegando gente nueva, güey. A ver, podemos agarrar esto de aquí. Me hace que esté en torre. En efecto, bro. A ver, ¿le puedo hacer el push por aquí? Rápidamente, bro. Al cabo, iba a seguir mi compadre, güey. Mirame. ¡No! Pero nivel 500. Del prestigio de esta temporada y campeándola, güey. ¿Es en serio, bro? Ah, hombre, es lo que les digo, chat. Es increíble, güey. Oye, a mí me dura el efecto de... De la stun dos horas, eh. Dos horitas me dura el efecto de la stun. No, viene de regreso. Es que es en serio, bro. Hay que resetearlo ya, güey. ¡No! ¡No! No, la va a cambiar también, chas La va a cambiar también Ataque aéreo de precisión enemigo, alerta Ataque aéreo de precisión enemigo, alerta Tengo parado en UAB Hay que comprarlo si quiero ganar la lobby Tengo parado en UAB, chas Déjame salir, bro Sigue el de arriba Ya se bajó, creo Ok Nice Tenemos plaquitas Chat, puede salir la wincilla Aquí va a andar mi Paco, bienvenido Echenme la mano con esos likesitos y compartiditas, chat Estamos muy cerquita de llegar a esas 100 No puede ser, güey No puede ser, güey Sigue el 1x1, güey Dificio el 1x1 Dificio el 1x1, güey No No Ay bro La ganamos La ganamos chat La ganamos Uy pensé que ya estaba del otro lado Para la neta Le fallé todo con la XM4 Tenemos que calentar las manitas Porque se anda un frillote chat Echenme la mano Dejan esa reacción Y esa compartidota hermosos Echenme la manita Con esos likesitos Y esas compartidas Estamos a nada De llegar a esos 100 viewers Y a nada De llegar a esas 100 reacciones No les cuesta nada De dejar esos likesitos Y esas compartidotas Ánimo chat Si yo Let's go wey Por ahí pregúntanme ¿Cuánto fue el récord? Fue de 48 Buenos días mi Richie Dímelo mi Jason Que onda mi Carlos Bienvenidos Finalmente Modern se convirtió En el juego Más jugado En el lanzamiento Ya va en camino Convertirse en el número 1 Muy buen juego el Modern Yo lo recomiendo Sacamos más de 20 Let's go El Modern yo lo recomiendo Nomás que les digo Simplemente el hecho De que tenga Búsqueda por habilidad Hace que sea muy aburrido Igual que los otros Call of Duty pasados No han sido malos Pero El hecho de la búsqueda Por habilidad Así que se vuelve Todo muy repetitivo ¿Saben chat? Entonces Eso no soy tan fan Ok Tenemos desafío hermoso Sacar una wincita Con la Kilo Y la MP5 Kilo y MP5 Hace mucho no las uso Hombre Nos va a recordar Buenos momentos Kilo y MP5 Chatzillo ¿Dónde está? ¿Dónde está la Kilo? Ya me la pasé ¿No? Aquí está la Kilo Por aquí la tenemos ya La MP5 Pues ahí tenemos Las clases Chatz Tenemos desafío Saquen una wincita Tenemos tres oportunidades Con la Kilo Y la MP5 Vamos a darle Buenos días Mi Brandon ¿Cómo andamos? Alejandro Alejandro Juego solos en las mañanas Cuando hago streams En las tardes Es cuando juego Con los collabs ¿No sabes alguna configuración Para Xbox One? La verdad No mijo O sea Yo antes jugaba En Xbox Series Y configuración así ¿De qué? ¿De sensibilidad? ¿De gráficos? ¿O de qué? Porque según yo me acuerdo Que los gráficos No se pueden mover En consola O sea Solo los tonos De 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 las texturas Y eso De los filtros Pero ¿Configuración de qué? Buenos días Mi Brandon ¿Cómo andas? Hey Kimi Gracias por las compartidotas Te lo agradezco mucho Ánimo chatsito Estamos nomás a 20 Reacciones Llegar a esas 100 reaccioncillas Por ahí el Marco Alexander Gracias por las compartidotas Te agradece Saluditos Arielito ¿Cómo estás? Héctor Brandon Gracias por la reacción Traemos la combo Kilo Y MP5 Chat Es el combo Que vamos a utilizar De momento Para Sacar el desafío Del buen jugo Tenemos que sacar Una winchita Con este combo Y Tenemos tres intentos No más Y no menos Vamos a tratar De obviamente Sacarla en la primera Pero vamos a ver Saludotes Kimi Bienvenida De sensibilidad Sensibilidad Yo siempre recomiendo Utilizar más O sea Te recomiendo Utilizar más En consola Yo utilizaba 12 y 10 12 arriba Y 10 abajo 12 y 10 Con .75 DADS Me acuerdo que esa Era la configuración Que yo tenía en consola Ahora yo utilizo 9 y 9 Y .85 O sea Es un poquito Más lenta Pero Al final Cuántas Aquí en En PC Tenemos el FOB Entonces Así que todo Vaya más fluido Y también La sensibilidad Entonces Es Es todo Lo del Lo del Modern 2 No lo solucioné Lo estoy jugando En la cuenta De un amigo ¿Qué onda Lizón? ¿Cómo andas? Una pregunta ¿Cómo va? ¿Para qué? Tienes que ponerte Un perk Enrique Que se llama Exceso de medios Es Ese Mira Es A ver si lo puedo editar Es este de aquí En la ventaja Número 2 Esto Mira si te fijas Son dos clasecitas Ya viste Se llama Exceso de medios Tienes que ponerte En la ventaja 2 Para poder tener Doble Para poderte poner Una R y una SMG Si no No vas a poder Tienes que ponerte Siempre en ventaja 2 Exceso de medios Es la Cuarta ventaja En la 2 En el rojo Si porque Las ventajas Es azul Rojo Amarillo En el rojo Tienes que poner Esos En el exceso De medios Muchas gracias De nada De nada Enrique Chatzito Estamos a 9 reacciones Nada más De llegar a 100 Echenme la manilla Que no hayas Compartidotas Vamos a ver Si podemos llegar A 100 viewers Al día de hoy Llegamos a 90 y algo Vamos a tratar De llegar a más de 100 Hay que tratar De sacar esa guincita Traemos ya el combo De la Kilo Y de la MP5 Vamos a tratar De sacarlo Y Para los que les guste El modern chat Más al rato Lo voy a jugar No se me preocupen Lo voy a estar jugando Como de las 12 Del mediodía Conmigo son las 10.26 Cambio de horario Chat Entonces es un poquito Más temprano No sé de dónde Nos estén viendo Pero Conmigo cambió El horario El día Sábado Me parece Entonces conmigo Ahorita son las 10.26 De la mañana Las 12pm 12 del mediodía Vamos a estar jugando Modern 2 Chat Ya tenemos uno aquí Se bajó Vamos por él Oh Como gritó Ok High alert Necesitamos sacar Nuestro olor Chat Necesitamos la Kilo Creo que tengo Alguien abajo Acabo de escuchar Que alguien abrió puerta Uy Traigo hardline Entonces nos alcanzamos Hasta dos UIVs Creo Bueno Estamos cerquita De otro UIV Si les digo Aquí tenemos a alguien No es cierto Bro ¿Dónde estás? Mucho cuidado Apenitas eh Es que las X9 Es muy buena Trae a las X9 Y al final de cuentas La MP5 De Mord Ya no es tan buena Se me hace que es un poquito mejor La de La de Colt Ok Pidió lórate un pana Aquí ¿Qué les digo? O sea Necesitas Un cargador Bro Un cargador Para llevarte un pana Le hacemos un fichiquim Fichiquim Ah no puede No puede No Tírate Tírate No No ¿Cómo bro? Si ni siquiera estaba tan alto Hoy si me hago suscriptor Dale Te lo agradezco ¿Dónde eres? Soy de Durango Mi Alex Ah Pues Por mi internet Mi Elliot Supongo Hermoso De hecho Mira Estoy jugando 27 Bro 30 30 De pink 27 30 De pink Traía buenos Perks Del suelo Chat Ya se perdieron Ah Lo checamos Lo checamos ¿Vieron? Lo checamos Pa Saludate Mi mando Bienvenido No sé Por ahí dicen que sí Por ahí dicen que sí Mi pana No Ya cayó alguien aquí Bro Ay no me dejó No me dio chance No escuché los pasos Se me hace que ni siquiera Corrió Ah está corriendo No escucharon No ¿Cómo me llevó? Chalo Empifurio es mejor ¿O qué? No Me ganó Me ganó Y yo con mejor ping GG's bro Me arriesgo Me arriesgo mucho El volver al caray Pero bueno No pasa nada Chatzito Echenme la mano Con esas reacciones Antes de que se me vayan Déjenos esos likes Y esas compartidotas Estamos muy cerquita De llegar a esas 100 reaccioncillas Echenme la manilla Andamos haciendo el reto De sacar una Achis yo me la quité De sacar una guincita Con la MP5 Y la kilo Tenemos Tres intentos Y ya Ya usamos uno Pa Ya usamos un intento Para crear esa guincilla Es que les digo El tema La MP5 Está ya Muy Nerfeadísima O sea Cualquier otro SMG Hasta una P90 Una Fennec Una MP7 Hasta la OTS Yo creo que es mejor Hasta esta Y la Striker Es mejor que la MP5 Ya Se extraña Se extraña el tiempo Cuando era meta Pa La neta ¿A dónde está? Que no la encuentro Aquí está Ahí les va la clase Del MP5 Es silenciador Integrado Le ponemos Este de aquí El segundo Cargador de 45 Le ponemos El Laser 5MW La culata Plegable Y ¿Cómo no va Brody? El hermosísimo Camel De Opsi Chiquis Vamos a tratar Acuérdense Que vamos a estar Jugando More 2 No, no, no Lo hacemos con esto Tú dijiste El reto con esto Papi O sea Tío Está muy nerfeada Ya Pero Se puede lograr No pasa nada Brody Hay que tratar Hay que tratar De llegar a esos 100 Viewers El día de hoy Chat Nomás para las estadísticas Para tratar de tener Esos más de 100 Todavía Ayer llegamos Hasta 110 Creo me parece Incluso pudimos llegar Dos veces Entonces yo creo que Ahorita somos 50 Chat Si todo el mundo Deja una reacción Una compartida Ya saben que Facebook Nos Impulsa un poquito Más Nos impulsa un poquito Más Y nos recomiendan Más Y podemos llegar Así que Let's go Acuérdense que Vamos a estar jugando Yo creo que Una horita y media O dos horitas A este cut Vamos a estar jugando A las islitas Igual vamos a tratar De sacar la guincita Aquí Nos pasamos a revivir Todo otro ratito Y luego nos pasamos Al multijugador De Muel Dos Chat Entonces para que Estén al pendiente Kilo sin mira No me gusta Martín Aarón Carlos Arturo Gracias por las reacciones Aquí el gas Con la compartidota Se agradece A Bimal También ahí Con la compartidicha No soy muy fan De la De la Kilo sin Sin mira Por la neta Soy más de esto Horacio por ahí Mi Jorge Muchísimas gracias Chatsillo Oigan Dejen checo Si se ve la Le puse ahora Una miniatura Al stream Pero la verdad No sé Si Ah si se ve Si se ve la miniatura Let's go Si se ve la miniatura Tenía esa duda Si se veía la miniatura O no La puse La del record La de 48 Buen día Saludos Saludate mi Carlos ¿Cómo andas? Bienvenido Mi bro Que buenos momentos Que buenos momentos En verdad Con este combo Que buenos momentos Y ahora me siento Todo un tronquito En mother chat Para el 16 de noviembre Hermosos Pues ya quiero Al menos Sacar mi primera Winchita Saludate mi bro Saludate mi Carlos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No puedo Vamos arriba Ya le tengo que cambiar Recuerdenme chat Recuerdenme cambiarlo a Al otro español Panas Se me olvida La neta La neta no sé Mi Jesús Nunca lo he usado El 16 sale Si Si Sale el 16 ¿Cómo vas Con los Skins? No sé Hermoso Yo no tengo el juego Yo voy Cero de cero Estoy jugando En la cuenta De un amigo Yo reservé el juego Hace mucho tiempo Y no lo pude jugar Ya me dieron solución Pero Ya no puedo jugar Mi cuenta Juego en la cuenta De un amigo Kilo y car También era buen combo También era buen combo Cuando el car Estaba muy upí Cuando el car Servía Desde esta distancia Hasta allá Bajaba desde una Y ahora ya no Si mi rojo Yo la verdad Es que nunca caía Yo no era De los que caía En Superstore O sea A veces caía en Superstore Pero yo no era De los que siempre Caía en Super Yo por lo general Siempre caía en En El aeropuerto O sea Cerquita al ladito De Superstore Pero no caía en Super Porque yo jugaba En esos tiempos En consola Yo jugaba en Xbox Y la verdad Es que Al menos En mi Yo jugaba En Xbox Y en una TV En esos tiempos De Verdanks Ahorita juego en PC Y en un monitor Que es muy 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 diferente Y no hablo de jugabilidad Obviamente De jugabilidad también Pero tema gráficamente Es muy diferente Yo en Superstore No veía absolutamente nada Entonces yo por eso Cuando jugaba A Verdanks No caía en Superstore Yo no veía nada Y era cuando Todo el mundo usaba La Rose también Y no Yo decía ¿Para qué caigo ahí bro? ¿Para qué caigo ahí? Entonces yo caía A un ladito En Airports Creo que se llamaba Ahora se llama Airfield Yo caía en Airports Tienes una clase El car Signo de admiración Car en el chat Mi José ¿Qué onda amigo? Bienvenido Un gusto Mi buen Hugo Sí Cuando el car El car era muy bueno El car era muy bueno Se extraña Se extraña el carcito La neta Vamos a darle Puedes ser hermosos Por esa wincita Tenemos todavía Desoportunidad De sacar una win Con la kilo Del MP5 Llevamos una win En dos partiditas Vamos a ver Si nos podemos llevar A esta tercera también Sí También mi marco ¿Qué onda? ¿Qué rollo mi otro marco? ¿Qué rollo papá? También era un muy buen lugar Para caer Uy ya tenemos loot Empezar así Está bastante bien bro ¿Me lagueé o se lagueó él? ¿Me lagueó? ¿Me lagueé yo O se lagueó él? ¿Qué está pasando bro? Es que es lo malo De las clases de Mourn Y de Colchat No tienen totalmente cargado Entonces Te quedas sin cargadores Muy rápido Aquí tiene que haber Alguien sí o sí Y ya trae loot pa Ya trae loot Yo a mí pa' todo Gracias por la compartidota A mí pa' todo Chas vamos por los 100 viewers Vamos por esos 100 viewers Chasillo Para las estadísticas del día Panas Vamos por esos 100 wey Let's go wey Ah lo lanzó él Vamos por un joe vey Vamos por un joe vey Vamos por un joe vey Entonces hay que estar jugando Entonces hay que estar jugando con calmadito Calmadito wey Calmadito wey No también lo bajó wey No también lo bajó wey No también lo bajó wey Sobrevivimos 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 Nooo Dime que al menos te llevaste al otro también wey No lo llevo al otro no me llevo a mí wey No se llevó al otro no me llevó a mí wey No se llevó al otro no me llevó a mí wey No se llevó al otro no me llevó a mí wey Me están sobrándo Ojito mi wey Pues tú dirás compadre Tú dirás mi wey No se llevó a mí wey Al menos no cae el L'Arad Podemos recuperar Podemos recuperar Podemos recuperar L'Arad Podemos recuperar L'Arad Mira mi lucha quedó ahí ¿no? Si Voy por mi loot chat Voy a recuperarlo Lo agarro Y luego voy por mi otro L'Arad Para así poder traer No olvídenlo Ya para qué wey Quería solamente el perk de templado chat Y me acaba de salir en una caja wey Entonces vamos de nuevo por nuestro loot Y ya estaría bravo Es más difícil controlar la MP5 que las clases de De cold Que la XM4 Por ejemplo La STG Sómate 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 padrino No se va a asomar wey Vamos a comprar un UAB Y rotamos hacia acá Necesito cortas distancias chat Necesito cortas distancias para asegurar wey Una win con No me acabo de comprar una Me puse la red chat Y me acabo de comprar una Una caja de placas wey Una wincita de 30 ¿Cómo ves? Dale, dale mi wey Una win de 30 Por 500 estrellotas Va, va, va Ya estás mi brody No creo que esta sea la buena Pero Pero bueno Vamos a tratar también de sacar el desafío Tenemos desafío de sacar wincita con esta Y una de 30 chat Y dale 2 por 1 Pues qué mejor Pero lo veo difícil wey Es que wey Es que ¿Quién las nerfeó tanto, bro? O sea, ni la Kilo ni la Mp5 baja wey ¿Sabes? Ninguna de las dos baja, padre Ok, ¿cuánto falta para el UEB? Ya tenemos para el UEB, bro Faltan 53 segundos para la liquidación Yo creo que hay que aguantar la chat Yo creo que hay que aguantar la liquidación Dicen la UEN mejor que... ¿A poco sí, mi Brian? Creo que se vio un video wey De la UEN Igual ahorita la probamos Ok, llevamos 10 Ok, llevamos 10 Cada 26 chatillo todavía wey Yo creo que esta va bien, eh Yo creo que esta podemos sacar win No hay que confiarnos Pero esta va bien, la neta Ya menos sale la liquidación Por eso estoy haciendo tiempo chat Y no hay tienda aquí, bro Vamos a ver si la de acá, bro Que bueno que me di cuenta Tiempo, bro Ay, si, bro Ahora si nos llevamos doble UEB Y el kitsito ¿Está donde va, pa? Pa' lobby, ¿no? Si, pa' lobby, bro Ya mostré si queda mi tío Uno chat Lo vi cerca, eh ¿Qué onda mi Martín? Exactamente, padre ¿Qué onda mi Felipe? Ánimo chat Vamos por esos 100 viewers Y esas 200 reacciones Ok, hermosos Echenme la manilla Nice, gracias, gracias mi pretty Mira, otra de templado Tenemos otro UEB Tenemos globo Vamos a comprar otro ¿Cuál es el meta? ¿Cuál es el meta? Dice el Felipe Es que hay muchos Mi Felipe La verdad no hay como que uno Así fijo, güey Pero ahorita muchos Están usando la XM4 Muchos andan full con la No puede ser, bro Hasta pensé que estaba en el Que estaba volando, güey, todavía Neto, pensé que estaba volando Chat Otro Viene otro Tengo miedo Mira, viene Viene ese pana No te metas ahí, bro Ni siquiera tiene zona Casi me lleva Casi me cepilla Y con una Una Cooper Porque al final de cuentas La Cooper también es mejor Es bonito Recordar los viejos tiempos Chat, pero Vemos que ya no se comparan Las metas de Antes con las de ahora Ya tenemos Alguien en torre Como siempre Lo bueno es que no tiene zona Vamos a agarrar Uy, hay P-Bowney aquí Vamos a agarrar Ese P-Bowney Y podemos asegurar Ese huichilla Y el Big Bowney es el de la torre Chat Es la Kilo Mi Felipe Ahí viene Viene por acá Viene por ahí conmigo Chat No No Era el Big Bowney, güey Oye, no me falla Absolutamente nada Con la Blixen, güey GG's, bro A ver, vamos a ver Cuántas lleva el pana Yo llevaba 19, güey Se me hace que lo cepillaron, eh Este bro llevaba 11 nada más Llevaba 10 Yo fui su número 11, güey GG's GG's, chachillo Antes de que se me vayan Dejen esa reacción Para saber si podemos llegar A esas 200 reacciones de una vez, güey Es difícil Es difícil ganar con estos combos Chat Es muy difícil, güey Esta es la clase del Ampify Por si la quieren, güey También por ahí ¿Crees que hay un balance En esta última temporada? Nah, ya no, mi Jonathan Ya no va a haber balances Ya está confirmado Nada más le quedan 15 días, güey A este A este juego, mi buen Jonathan Entonces ya obviamente Ya no hay balances, güey ¿Qué onda, mi Christopher? Bienvenido Ya llegué por ahí, dicen XM4 Sí, son los mejores, mi Lima Sin duda, güey César Alex, Ricardo Millán Luis Bienvenido, Millán Luis Felipe por ahí Gracias por las reacciones Irán, gracias por las compartidotas, güey Chénme la mano, chotcillo Con esas reacciones y las compartidas Que es totalmente gratis Estamos tratando de sacar una wincita con la Kilo Y la Ampify Me queda una oportunidad, cha De sacar la win Está complicado, les digo La Kilo no baja casi nada Y la Amp5 tampoco, güey Todo está complicadillo, bro De hecho, si les gusta la Kilo Yo les recomendaría mucho más la Amp13, güey De momento, eh La Amp13 es mucho mejor que la Kilo Es que la Kilo La volvieron a nerfear, cha Entonces, Gigi ¿En qué círculo sale la liquidación? Siempre sale en el tercer círculo, güey En el segundo 50 O sea, pasas 15 segundos del tercer círculo Comienza el tercero Y luego sale la liquidación ¿Qué es eso? Diego, es la Amp5, pa De Moher ¿Cómo que cuál es en GSS, mi Diego? Si no conoces Si no conoces este SMG, pa Nunca jugaste este Cod, pa Es la Amp5 mítica de Moher ¿El que Activision dejó de un lado? Sí, la neta que sí Ya dejaron de un lado este Cod Sí, pues sí Ya se va el juego, pa Yo ya saqué el platino En los AR de Moher Let's go, mi Jesus El último camo de Moher La neta Del Moher 2 Está muy chido, güey Me saqué la de Cold, güey La de Cold La de Moher, te digo, no bajan Y la de la Kilo tampoco baja, güey La de Cold La de Cold es mejor Ahorita la probé al principio Y sí, sí, es mucho mejor Que la de Moher Jesus, gracias por la compartidota César, por ahí Alex, Ricardo Y al Luigi, muchas gracias Animo, chachillo Let's go, güey Tenemos última oportunidad Voy a ir full concentrado A tratar de sacar la wincita Tenemos la última oportunidad De sacar la win con este combo Tengo miedo, bro La partida pasara Era buena Pero tuvimos mala suerte, chato Tuvimos mala suerte 5.9 KD Dice ese pana 5.9 KD Dice ¿Le creemos o no le creemos? ¿Le creemos o no le creemos? Oigan, ¿creen que se pasen Las fichas de WXP? ¿O no, chat? ¿Creen que se pasen Estas fichas de WXP? ¿Quién sabe, pa? ¿Quién sabe, güey? Estaría chido que se pasaran, güey Es que tengo desafío, mi Diego Tengo desafío de sacar el win Con este combo Exactamente este combo, pa No le puedo mover ¿Qué onda, mi David? ¿Qué rollo, papá? ¿Crees que vuelvan a poner? ¿Placas? No, sí, Felipe Va a haber placas, bro Va a haber placas Dicen que solo los 40 points Se pasarán Sí, los 40 points Se van a pasar, güey Sí, sí, sí Los 40 points Se van a pasar, mi Diego Eso sí lo confirmaron Pero supongo que hasta el 16 de noviembre Yo pensé que se iban a pasar a Modern 2 La neta, chat Pero al parecer no Hasta el 16 de noviembre Yo creo que se van a pasar Los 40 points Animo, chat Vamos a tratar de llegar a esos 100 views Nos quedamos de nuevo en 80, hermoso Nos quedamos de nuevo en 80 Tenemos nuestra última opción Nuestra última posibilidad De sacar la wincita con este combo De desafío, güey Y esta es la última, chat 3 de 3, güey 3 de 3 Y pues si, bueno Si no se logra Intentamos sacar Este, la wincita con 30 Del bueno U, güey F, mi Felipe Pues es que Antes, chat En los codes de antes O sea, por ejemplo De Modern 3 A Bo 3 O Bo 2 Creo salió después de Modern 3 No se pasaba absolutamente nada O sea, era un juego por año Y ese año ahí se quedaba todo Y el próximo año Empezabas desde cero Aunque compraste Por ejemplo Me acuerdo que podías comprar Además de los mapas De los DLCs que salían Podías comprar algunos Como Camuflajes Como camuflajes Y obviamente Pues eso no se pasaban, chat Ya cut Nos duró 3 3 cuts Literalmente, güey Donde se estuve pasando todo, güey Desde Modern 1 Hasta el del año pasado Pues ya, ya tocaba Empezar de cero de nuevo, güey Ya tocaba, padre Ah, aplicó el menú táctico, güey ¿Vieron eso? Menú táctico, hijo De aquí De aquí mejor me voy, bro Mejor me voy ¿Para qué juego? Dice el pana Necesito plaquitos Gracias Saludos a mis Isidro, ¿cómo estás? Ya te dejé la reacción y compartí Gracias, mi Sergio ¿Qué onda, mi perla? Es que no me gusta campear A mí, perla La neta, bro No soy team campear, güey Adiós conm Byster ¿Qué onda? ¡Soldado enemigo, Zelda! ¡Vamos por los de acá atrás, ¿no? ¡Qué chato! Tengo 8800, pedimos LORAT ¡Ay, sí! ¿Cómo aguanto tanto, güey? No, no me la creo, pa, la neta, güey Es que el combo este es demasiado malo ya, güey No baja absolutamente nada, chato O sea, ni aunque no traiga placas Le baja nada, pa O sea, gracias por la compartida, Alejandro Gracias por la compartidota, gracias, te lo agradezco mucho, pana Con todo y que no tenía placas, güey ¡Soldado enemigo en activo! ¡Ya me lo salen mis LORAT de nuevo, güey! No, güey, no puede ser, güey No me digas que fue de ese mismo la... En qué momento se volteó, güey Pero quedan 33 a 1 y llevo 8, o sea, mal no vamos ¡Espejate! ¡Qué ruido! ¡Es que no baja nada, chato! ¡Mira! No, 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 no Se me hace demasiado extraño Pero no, no, no baja nada, chato Nada, 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 güey Puros bombones, hasta se escucha... Se escucha como va puro hitmarker, güey, esto, bro Eh, chat, no es broma, creo que la kill lo baja más rápido que esta, güey, que la SMG, güey No es broma, eh Creo que podría afirmar que la kill lo baja más rápido que la... que la MP5, güey ¿Por qué tienes el audio, Miguel? Porque lo volví a instalar, güey Lo volví a instalar Y se instaló así Lo tengo que cambiar Y se me ha olvidado Uy, templadito Nice Perdóname, pa' UAUV enemigo en afribo A ver... Se hallao ese compi Tiene que haber alguien en la casa de ahí, güey ¿Cuántas, brody? Uy, eso me lo lanzaron a mí UAUV enemigo en afribo Están tirando muchos UBBs, eh Estos panas van full rush, eh Estos panas van full rush UAUV UAUV enemigo en afribo Se escucha raro la UAUV No, es lo que les digo, panas Full camping, full camping, bro Full camping, pa' Ni siquiera Yo ni siquiera lo vi, eh Jamás lo vi, güey Estaba hecho maceta el pana, güey Tengo un contacto No, no, no Sí, no No, no No, no Nueva zona Segunda Resaltada Si hubiera traído mi SMG hermoso Capaz si le saco la cajeta, ya no pude Bro es mejor, no me digas que es mejor la MP7 que te dan de regreso que la que traigo yo brody ¿Qué te hicieron este combo tan hermoso y bello? ¿Qué te hicieron brody? No te hicieron este combo tan hermoso y bello Darón, más tarde, más tarde, dije quiero jugar more chat Más tarde brody Y quién sabe si juegue la neta Eso mi Diego Me gusta más esta Mi Rocco La Reveal se me hace muy campero Aquí al menos te empujan Mucha atención Un equipo enemigo está rastreando tu posición Pero sí, sí me gusta Reveal Pero te digo, me gusta más esta Porque es menos campersillo No 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 es 10 La victoria está al alcance Solicito un reconocimiento El UAV inicia el sobrevuelo Hay alguien en la torre El UAV no tiene combustible Ay, qué camperos Es que por más que les empuje No sé dónde están, chat Por ejemplo, la M13 Con la MP5 no le hice ni cosquillitas Bueno, oye, chat Voy a cambiar de clase Para tratar de sacar de las 30 Saludate a mi Carlos ¿Cómo estás? Vamos a ponernos las clases meta Para tratar de sacar las de 30 más Ahí está la clase meta, chat La MP5 no hace nada Tapanas, no hace nada ya No hace nada ya, güey Esta es la chida, chat Esta es la chida, güey Silenciador ahí en sí Fuerza operativa La mira por 3 El stack de 60 Y empuñadura de operador de campo Esta es la buena, chat Estas dos, güey Estas dos Este es el meta de esta temporada, güey ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Qué rollo, papá? Allí o por ahí Muchas gracias por las reacciones Echenme la mano, chat Estamos nomás Ah, me parece 30 reacciones De llegar a esas 200 Y estamos a 3 minutitos De llegar a la primera horita de directo Echenme la manita A ver si podemos llegar de una vez A esas 200 reacciones Antes de llegar a la primera hora de directo Echenme la manita Hermoso Bro, qué difícil se me hizo, eh Qué difícil se me hizo ganar Con una kilo y una MP5, güey Es que son demasiado malas ya, güey Tu, 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 tu La PPCH Es mejor esta, mi Diego Es mejor esta que la PPCH Es mejor esta, güey Ahí, Carlos Gracias por la compartidota, güey Te lo agradezco, güey Es mucho mejor esta Que la PPCH Y hizo que la PPCH No es buena, güey Pero esta es mejor, pa De hecho, yo la PPCH La dejé de usar por lo mismo Por usar esta Antes era la que usaba Esta es la clase Con la que estábamos sacando Un desafío ayer, chat Que tampoco pudimos sacar, güey Últimamente me ponen Desafíos bastante complicados, hermosos Y me dan poquitas oportunidades, güey Yerri, mi Carlos Mau, José Gracias por la reacción Felipe, mi Gabas Rodrigo Carlos Muchísimas gracias Por ahí también, mi Diego Se agradece ¿Qué onda mi Noel? Sí, sí, sí Si sigues usando la kilo Por eso no ganas, compadre Sí, güey Ey, Carlos Yo más, compadre Gracias por las 30, güey Gracias para esas 30 estrellitas La UGM está chida La UGM está buena, güey Si vas a muer No, la verdad no creo, miaron No creo, padre Y si le doy Obviamente no, ese reto Estaba muy difícil, hermoso Así que te la debo, miaron De todas maneras, gracias, papi Al parecer no estuviste En el stream de ayer, miaron Cuando le dimos mod, miaron Y así quieres que me saque Una 30, no, hombre Pana Ahora sí podemos llegar A nivel 700 hoy Ari, por ahí Míralan Qué rollo, Míralan Miras por las reacciones Voy a tratar de sacar El desafío del U Pero no sé si aquí sigue a U O chat Seguirá a U aquí Del SMG Pues lo acabo de pasar, Andrés Del M4-1 Pues es que la M4-1 Es la misma de siempre, pa Es la misma clase de siempre O sea Ponla igual que siempre, padre No pasa nada, bro Con la M4-1 Tengo que sacar más de 30 Nomás que no sé si hubo Este por aquí todavía, chat 500 estrellitas Por una wincita Con 30 o más Pero no sé si todavía Este aquí, güey En la lobby En la lobby del stream, bro En la lobby de los desafíos, güey Es el mismo La Grau también la recomiendo mucho La Grau también me gusta, güey U.A.V. Enemigo inactivo Oh, there it goes Oh, there it goes Oh, there it goes Soldado enemigo cerca Oye, vamos bastante bien, eh Ya vamos, ya sí quedan 41, chat Vamos muy, muy bien, güey Voy full concentrado, chat Necesito crear esa wincilla, güey ¿Dónde estás? Bien jugado, eh Bien jugado No me fallé con nada, güey Creo que ya no hay nadie aquí Vamos a tirar un UIV Eso, mi Carlos Qué bueno, pa ¿Está abajo? Está abajo, güey Creo que es la lobby, chat Creo que es la lobby, güey Oye, una Grau que casi no trae accesorios Está muy buena aún así, güey Ahora sí, hay que sacar el combo meta, chat No, son dos No, son dos Dame los dos, dame los dos Son tres, son tres, chat Caja esta, güey Ahí si hubiera traído el MP5, chat Ya hubiera estado el otro lado del mapa, güey Voy a agarrar templado Y va Voy a llevar esto porque me gustó el camo, güey Aparte la prueba está chida Yo creo que podemos sacar más de 30, eh Vamos apenas en segunda zona Tenemos todavía 26 en la lobby Vamos a sacar más de 30 en esta, chat Yo creo que se puede, se puede lograr, hermosos ¿A dónde vas? Ya no hay mucha gente aquí en Winery Yo creo que tenemos que empezar a rotar así en medio del mapa, güey ¿Cómo vamos, mi Richie? Pues con práctica, hermoso Hay que darle práctica y ir siempre a full rush Y ya estaría, bro Ahí salen las wincitas Hay días buenos Y hay días malos, güey Hoy no ha sido un día tan bueno, chat Llevamos una wincita nada más en una hora, güey ¿Cuándo hay veces que llevamos tres wins en una hora, güey? Siempre tienes que tener también clases chidas, güey Porque ahorita con la MP5 y con la Kilo Se me está dificultando muchísimo, güey Saluditos, mi Cristian Bienvenido, pa ¿Qué va a volver, mi Dani? ¿Cómo andas, mi padrí? Bienvenido, gracias a la compartida Opinión tuya sobre el Moodle 2 Vale la pena, pero Te digo, todos los Cuts tienen la búsqueda por habilidad Y para mí eso lo hace demasiado aburrido, güey Menos a mí, juego dos, tres lobbies muy chidos Me saco más de 30, 40 bajas Y ya después Se vuelve aburrido, güey Porque me salen puras lobbies de puro tryhard, güey En el que las partidas terminan 100 a 99, güey Y así todas, entonces Ya va a salir la liquidación Mira, aquí sale Ahí está No No me digas eso, güey Cachis, ¿por qué va tan rápido, chat? Creo que también agarra su liquidación Va muy rápido ese pana, güey Vamos por esos 100 viewers, chat Vamos por esos 100 Somos 80 casi personitas Todo el mundo con las reacciones y las compartidillas Todos hemos dejado esas reacciones y las compartiditas Tenemos que caer más de 30 y win Para cumplir el desafío del buen Hugo, güey Let's go, chat Este es mío, güey Lo bueno es que traigo hardline y puedo comprarme otro UAB Sí Sí, 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 sí Mi Javier Ya lo voy a cambiar, hermosos Los maestro Los maestroes han perdido tu rastro El gas se está acercando Mando zona segura Soldado enemigo cerca Y creo que el mover 2 también lo tengo igual Entonces Fcita Vamos para yo y B Se bajó ¿No se bajó? No se bajó 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 No 37 No se bajó 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 Let's go ¿Por qué no juega Resurge en Caldera? Está muy aburrido Está muy aburrido La neta mi Jesús Siento que si juego Resurge en Caldera Los voy a aburrir Nada más Si jugara en Caldera Sería para el Royale Jalo jalo Carlita Jalo Alejandro con el Notify Te lo agradezco Te queremos mis dreams Yo más gracias wey Mili mao Mili mao Te lo agradezco wey Estrenando insignes de fan destacado Merecida a mi Sergio Merecida pa Aquí sigo Ey ojito mi Hugo Let's go party Pues todavía me voy a echar Unas tres lobbies más mi Hugo Así que tu di pa Nos aventamos otro con la Vamos a hacer otro intento wey Vamos a hacer otro intento Vamos a hacer otro intento pa Que te digo Me vendió mucho La MP5 wey Sobre todo wey Nos ponemos otro SMG de Modern wey Jalo Pobres Mira nos ponemos la La MP7 Como ves wey Kilo MP7 mi Hugo En lugar de la MP5 Es que la MP5 de Modern chat La del Modern 1 Está demasiado nerfiada Osea me vendió muchísimo chat No le podía ganar nada wey Que expectativas tienes para el 2 mi Jesús Puff tengo muchas expectativas bro Pero tengo mucho miedo wey De la salida del nuevo WZ2 wey Dale pues pero dos intentos Dale dale mi Hugo Tengo mucho miedo wey Porque el tema movilidad Tema movement Yo ya por ahí estuve viendo ayer Un stream de De mi rey de clamp Y ya los veo bastante adaptados eh Siento que me estoy quedando un poquito atrás Pero digo a final de cuentas Me está gustando a mi el modder Solo que Ya les dije ayer Y se los vuelvo a decir ahorita chat El SVM O baja Búsqueda Por habilidad Skillbase Matchmaking Siento que arruina los quotes Arruina los multijugadores wey Arruina la diversión wey Por así decirlo Entonces Pero es lo mismo Y eso del Skillbase Llegó para quedarse wey La Fennec La Fennec también está buena mi Jesús Descansa de trabajo Antonio Saludotes wey Muchísimas gracias wey Te lo agradezco a mi Antonio Que nos vean ahí En la horita de la comida bro Let's go Noo Noo Vamos a darle la chance O sea el pana que Me lleve al principio se bajó Lo tengo aquí abajito Pero bueno Vamos a dejarlo que juegue un rato No tengo dos aquí wey No tengo dos aquí No tengo dos aquí Pues no tengo dos aquí Mucho cuidado ¿Dónde quedó? Ala, güey, qué rollo, me están viendo de dónde No, me llevaron entre los dos, chat Mira, hasta se lo llevaron a él también Sí, me llevó el de atrás, güey, buen agrado Sí, sí, mi Oscar, ¿Juegas en PC? Sí, mi Alejandro La MP7 está chida, güey, sí, la MP7 está buena, güey Mejor que la MP5 tiene que estar, güey La CX-9 también está chida, güey Vamos a pedir ya nuestros ladders Me está trabando mucho, chat También les pasa a ustedes lo mismo De que van a tiendas y se les traba Agarran lora y se les traba O solo a mí Con control, con control, Alejandro Yo no juego con teclado, juego con control Uf Me acabo de encontrar mi loot ahí Pude haber agarrado templado mejor Denme ahí, plaquillas, plaquillas Mira, me dio templado No me esperes arriba, pa' Uy, te bajaste mucho, compadre Ey, la MP7 sí trae, güey La MP7 sí, es que trae más cadencia Yo creo que traen el mismo daño Pero... Es que la MP5 no trae cadencia No trae daño, chat Entonces no le ayuda mucho, güey Y estaba más fluida, güey Digámoslo así, güey Igual me pasa, a mí siempre Desde Caldera Pero es que no Activision no se le da por arreglar Esa cosa, güey ¿Cómo te subiste, pa? La Kilo sí me gustó, chat La Kilo sí me gustó Tampoco, obviamente, no es el mejor AR Actualmente, que puedes estar Probando, utilizando Pero ¡No! Pero me gustó, güey ¿Cómo, mi Carlos? ¿Por qué no fuiste, compadre? ¡No! Si aquí no se metió, güey Hay alguien en torre campeando el agua Oh, no, me acuerdo ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, güey! ¡No, no! Trae fantasma al pana Hay liquidación y no traemos Para UB bro ¿Es en serio güey? No tengo tienda No, es que trae la Ven la diferencia chat De como te sacan la cajeta En segunditos güey Con esa No tienes ni posibilidad güey ¿Cómo las guncitas? Llevamos dos nada más güey Llevamos dos Dos guncillas Estaramos bien bro La neta Manda güey Neta Neta pa No esperaba menos No esperaba menos Tu compa el campercin güey Para lobby de una vez ¿Hay alguien arriba? ¿Hay uno? No me tori Ya llegaste a las mil Ya, ya, ya llegué ¡Uy! ¡Uy! Tranquilo, pa No sé quién me está dando, chas La verdad, bro Creo que es de torre Quiero suponer que es de torre, güey Ok, se acaba el respliegue Llevamos 22 y quedan 14, chas Ya en 14 Vamos a agarrar Big Bunny El objetivo de la recompensa es la idea Vamos a agarrar la altura Hay que jugarla bien chat Hay que sacarle win No me la puedo jugar mucho hacia allá Estará en torre, ¿no? Supongo ¿Dónde va, güey? Va a la tienda, va a la tienda Está en la tienda, güey No Tiro yo y vi, chat Bueno, nos va a cepillar, ¿eh? Juega bien el pana, ¿eh? Juega bien el pana Ya agarró zona, chat Ya agarró zona este brody Se acabó el big bounty, güey Yo creo que me quedo 1v1 situation contra ese pana, güey No, 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 no No ¿Por qué te ahogas, pana? Me escuchó, me escuchó, güey, de lejos Vamos a ver 27 a cuántos, güey 27 a cuántos, güey 27 a 2, güey 27 a 2, güey Iba a ganar el big bounty, güey Bro, 27 a 2, güey Sinvergüenza, eh Sinvergüenza, pa ¿Qué onda, Andrea? ¿No te avisó? Claro, güey, claro Ganó el big bounty, chat Ay, no puede ser, güey Güey, tengo mala suerte, chat Lo tengo, güey Lo tengo Hermosos Échenme la mano con esas reacciones Dejen esos likesitos antes de que se me vayan Dejen esas reacciones y esos likesitos Antes de que se me vayan, chat Échenme la mano con una reacción compartidita, güey Tiren ese parillo, panas No les cuesta nada antes de que se me vayan, güey Una reaccioncita del consuelo, pa Oye, es que no me la creo, pa La neta No me la creo, bro Última oportunidad, chat De sacar la wincita, güey Acabo de quedar en tercer lugar Contra un pana que lleva a 2 Que tenía la altura Es que si se cierra ahí Si se cierra ahí en Guanajuato, chat Está imposible, güey Está imposible sacar la win, güey La verdad es jugar a rotación Y ya está, güey Guilladísimo, pa El tío Cesar in the house ¿Qué onda, papá? Anton, Andrea, Gustavo, Isaac Muchas gracias a la reacción Muchas gracias por los exitos en el directo Se le agradece Uy, acabo de poner Rebirth Bueno, nos aventamos una Una de Rebirth, ok, chat Tratamos de ganarla también aquí Mi U, ok, show, bro ¿Quién es este mapa? No he jugado en este mapa hoy Pero si estoy en solos O me metí en squads Ya no sé ni qué pongo, güey A ver, voy a ir a que me cepillen acá A ver si no tienen equipo, güey Sómate, papi Nah, yo creo que vienen en solos, ¿no? En cualquiera, dale, dale, amigo Pues dame, ya que estamos aquí Que no hemos jugado a Rebirth hoy A ver Dame a mí, bro A ver si no tiene equipo Porque tal vez puse squads Nah, así estamos en solos Vamos a darle, pues, chat, sí, yo Tenemos que sacar la aguincita aquí, bro Se ven los chetos Estamos ready, estamos ready, chat Tenemos la última oportunidad Para sacar esa aguincilla, güey Hay retos, sí Hay retos De sacar win con la kilo Y la mp7 Bueno, el reto era con la mp5 Al principio Pero no lo logramos Y el buen hubo nos dio Otras dos oportunidades De sacarlo Pero ahora con la mp7 ¿Qué te dije, Carla? ¿Qué te dije, Carla? ¿Qué les dije en general, chat? Jugar con monitor Pasar de TV a un monitor Es muy, muy diferente Vale mucho la pena ¿Qué? ¿Ahora si? ¿Qué te dije? Mejor me pongo a ver quien me cacheteo A ver donde caigo Que pueda estar un poquito safe No puede ser No es en serio esto Es el mismo bro Pero no se lo quiso pegar ¿Qué tamaño de monitor recomiendas? Yo recomiendo 24 24 o 27 Eso es lo que recomiendo yo No otra vez sandwichito Otra vez tu Ay bro Va a ser el mismo chat Va a ser el mismo yendo por mi todas las veces Hasta se pone steam Espero no es el caso bro ¿Qué les digo de este mapa chat? ¿Qué les digo de este mapa? Es muchísimo más aburridicho que el otro Hay puro campero Puro a third party Puro campero Salen de las esquinas Esos ya nunca los nerfean Los cachazos ya están nerfeados Imagínate como estaban antes Hey que onda mi mando Gracias papá Saludotes No puedo ni siquiera sacar el loot Mejor me llevo este chat Este de aquí me gusta más Parece a mi jesús Si chat Si está viniendo solo por mi Wey Cepillado Alá ¡Ojito! Las mil estrellotas del mando Con esas mil estrellotas apadrinando el directo del día A mi mando, muchísimas gracias compadrito Te lo agradezco de todo corazón Muchas gracias padrito Ojo Muchas gracias padrita, apadrinando el directo del día A mi mando, muchísimas gracias Mil estrellotas del buen mando Dejenle un corazonzote que se le acabe de sacar ¡Durísimo bro! ¡Let's go pa! ¡Wow! ¡GGs güey! ¡Muchas gracias mi mando! Te lo agradezco muchísimo, esas mil estrellotas Muchísimas, muchísimas gracias Se nota que este mapa te gusta Este mapa no me gusta nada Se me hace muy malo Ya güey Antes me gustaba, ya no Muchas gracias güey, de verdad mi mando Las de hoy, muchas gracias André Por otras 100 Se agradece mucho Te voy a fijar por aquí mi mando Las primeras mil estrellotas güey Las primeras mil estrellotas Del mes de noviembre Muchas gracias mi mando Ya salí, dale mi Kevin Yo ahorita En unas dos partillas me voy para allá güey Yo ahorita en unas dos partillas me voy para allá Muchísimas gracias güey De todo corazón papi Un besote Tronadote Me mando Sos Sos Un jefazo pay Empezando el mes Sí, sí, sí André Muchas gracias Lo malo es que no puedo sacar esa win chat No puedo sacar esa win con este combo Se me ha dificultado mucho Si se fijan ahorita que andábamos con XM4 Y el otro SMG Sacamos 37 güey Aquí no, no puedo güey No puedo bro Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad Dale, dale, dale Última Última y nos pasamos a mover chat O quieren que siga aquí güey Voy a leerlos Voy a echar esta última chat Y Quieren que nos pasemos al mover 2 O le seguimos dando este cut chat Dígan ustedes güey Seguimos en las islas O nos pasamos al mover Increíble El amor y el cariño Del buen mando Del Dani Del Hugo Muchísimas, muchísimas gracias Ese es mi mando De verdad güey Gracias por apadrinar el directo del día de hoy Te lo agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo Gracias por apoyarme Y ayudarme ya por tanto tiempo güey Desde que llegó el mando ahí Durísimo El modern Quiero convencerme a Armarlo aquí Modern A ver, uno de modern Uno aquí Uno modern Uno aquí ¿Cuánto tiempo Cuánto tiempo le das Después de que salga el 2 Pues Ya directamente Sale el 2 Y ya GG No creo que nadie lo fue Y ya güey Soco una win en una Y una en otra No, estoy diciendo De win en este Si me paso a modern 2 O sigamos aquí Pero La neta es que No a todos les gusta modern 2 La verdad Aquí mejor Dicen Aquí mero Para que le cambian al modern Brincale al modern Te vas a quedar atrás Es que necesito Practicar también modern Necesito practicar también modern Les digo La otra vez Ayer vi un stream de Clamp De mi rey y ellos Y siento que ellos Ya están más adaptados Y aún me Me cuesta Aún me cuesta Igual Nos echamos otras Dos lobbies aquí Chat Tratamos de sacar Esta última oportunidad Del buen Del desafío del lujo Ya nos dio demasiadas Porque ha estado bastante Complicado el día Pero Nos aventamos otros Dos chat Y me paso el modern Un rato O sea les digo No No me paso más de A lo mejor Cuarenta minutillos Dale dale Digo casi no juego En las tardes ya Pero Pero dale dale Si mijos Es que el modern 2 Se pone complicado Dejámoslo así El modern 2 se pone complicado Pero hay que practicar Hay que practicar De cara al WZ2 Chat El 2.0 16 de noviembre Nos quedan menos de dos semanas Ya we Digo nos quedan dos semanas Exactito Y ahí aquí Onda bien que el bienvenido Papá Saluditos Ángel de Jesús Por ahí Richard Uriel Gracias por la reacción Ánimo chatcito Estamos cerquita De llegar a esas 250 reacciones Échenme la manita Con un like Y una compartidita A todos los que vayan entrando Vamos a tratar de llegar A esas 300 reacciones De una vez Vamos a tratar De llegar a esas 300 reacciones De una vez Vamos a tratar De hacer ese desafío Chat Última oportunidad Y de aquí pues Veamos Si nos echamos otra chat Si sacamos la win Oh nos vamos para Unas cuantas Unas cuantas Partiditas de Moverset Un poquito nada más Doble SMG Ey Que once pa Que once pa Oh escucho loot Mío Mío bro La Crick del suelo Mejor que la Que la Kilo ¿Veis? Bro ¿Por qué no baja? No baja la Kilo Hermosos Que te hicieron Batallo mucho Para bajar los chat Con esta Ya les digo Me gusta Pero batallo mucho Entonces ¿Por qué no? Se dio GG solo No debió haber empujado hacia enfrente Vamos a comprar un UAB Está un poquito complicado el tema del aquilo La campaña no La campaña no Nunca ha sido de jugar campañas De hecho la pude jugar anticipadamente Y si no la streame antes Yo creo que menos ahora Nivel 7 ¿Qué haces en el lobby? Ok, tenemos otro aquí arriba Mine, 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 mine Vamos Kilo La traes bro, la traes Se puede Se puede Se puede Se bajó No Le cuesta, le cuesta un poquito Le cuesta un poquito chat Vamos a pedir un JV Tenemos a nuestra lorata Y lo voy a dejar por si Dado caso de que me den GG's Pues bueno, caigo en la En la caja y ya está Como quiera está en medio Y hace falta Cargadores, güey Cargadores pa'l Dreams Isma, Marcos, Gaby Gracias por la reacción Ánimo, chatcito Te hemos dejado esa reaction, paz Que estamos a nada De llegar a esas 300 reacciones Perdón, güey 300 reacciones, paz Vamos por las 300, papus Creo que hay alguien acá al fondo, güey Si hay alguien aquí al fondo, no, chat Cuatro enemigos activos, que mueran todos ¿Qué asist? ¡Noooo! 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 ¡Ah! Ponemos dos abajo, chat ¡Auuuumm! ¡Y habrán cepillado al otro! De la kilo ¿Por qué se escucha? Es que volvía Se me borró este codechat Y lo tuve que volver a instalar Y se me instaló así predeterminadamente Lo tengo que modificar y no lo he modificado Tengo que ponerlo a actualizar Otras 10 GB para cambiarle Al otro español Igual el modder lo tengo así Así se actualiza en PC predeterminadamente Lo tengo que cambiar pero se me olvida Cuando apago directo por lo general me voy O sea apago la PC Se me olvida Recuerdenme ahora Alguien que se queda hasta el último Recuerdenme, Dreams cambia el idioma No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no es difícil mi Richie, pero está tardado No es difícil, pero está tardadillo Más que nada, bro No tengo que hacer eso que acabo de hacer No lo tengo que hacer, bro Ok, estos dos están abajo De verdad que la killo no Tengo un Big Bounty Siempre me los marcas al otro lado del mapa No me digas que era este No, no era este No, no era este ¿Por qué todavía hay un pan en el aire? No hay que relajarse No la creo, bro Ok, va a salir por aquí Tiene que salir por aquí Sí o sí, bro O sea, no tiene otra salida Ahí viene Súbete, súbete, bro Dale, dale, güey Aquí te esperamos, bro Ya casi quedamos 1v1 situación, ¿no? Ya se estaba Ya se estaba Pero no salen Ya estaba tosiendo, güey No salía, pero ni de broma, güey Yes, chat Se logró, güey Se logró, pa Pero se sufrió, pero se logró, güey Se sufrió, pero se logró Chat, échame la mano Con esas reacciones y esas compartidas Hacer emoción Let's go, güey Se logró, güey Después de un chorro, güey Como de una hora, güey Pero se logró, pa Let's go No te... La RAM La RAM es que Yo la estoy probando la killo Nomás por desafío, mi Pedro Pero no porque me guste, güey Te digo, la killo A mí no me gusta mucho, güey Prefiero yo la M13 Y de hecho Prefiero la M13 Que la RAM, güey Ahí está Otras 100 estrellotas De la Andreita La madrina La madrina Del mes de octubre También, eh La madrinita Del mes de octubre Muchas gracias, Andrita Por todo ese amor Y ese cariño Ya también tanto tiempo Muchas gracias, Andra Se agradece Let's go, chat Sacamos las 28 Nuestra tercera o cuarta Wincita del directo Creo que tercera, eh Creo que tercera win En dos horas Bro Hombre Estuvo bien Estuvo bien, güey Chatzito ¿Nos pasamos amor o no queda, chat? Un rato Un rato Una horita Amor Necesitamos acostumbrarnos Al movement, chat Necesitamos practicar De cara al 16 de noviembre Para jugar el mapa grande Un poquito ya acostumbrados, chat ¿Nos pasamos o qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos pasamos o no, hermosos? ¿Qué dicen? Sean sinceros, pana Sean sinceros, güey ¿Nos pasamos amor o no? Ya quedó Muchas gracias, mi güey Confío en ti, hermoso Confío en ti, güey Pero muchísimas, muchísimas Gracias, mi güey Por darme tantas oportunidades Pero porque créeme que la sufrí, güey Pero muchísimas gracias Se pudo lograr Después de la quinta oportunidad, güey Se pudo lograr Después de la quinta oportunidad Muchísimas, muchísimas Gracias, mi güey Let's go, güey Thank you very much De todas maneras Ya hice dos horitas De las islas, chat Yo creo que necesitamos Movern un rato, güey Necesitamos Movern un ratito Dale una de Movern Le damos un ratito de Movern, chat Es que, les digo No es por gusto, güey No es por gusto Ni porque quiera, panas Streamear Movern La verdad, güey Simplemente es porque Bueno, aparte de que ahorita Ya somos poquitos Ya somos 30 Ya streameamos dos horitas Las islas Ya sacamos desafíos Podemos jugar un ratito Movern Chat Simplemente para Para estar acostumbrados De cara al nuevo mapa grande Del 16 de noviembre, güey ¿Cómo la ven, panas? Sí, está chida, Muriel Está chida, a mí sí me gusta Qué diferencia entre Movern Eh, Sebastián En la En la más cara Te dan el pase de batalla Incluido Y dos skins, güey Te dan el pase de batalla Incluido Dos skins en el En el Bueno, pues en esa edición En la bóveda Se llama Pase de batalla Dos skins En la otra Pues solamente el juego Yo les recomiendo Si no tienen code points Vale la pena La edición bóveda Si tienen code points Se va a pasar Supuestamente el 16 de noviembre Se van a pasar los cover points Que tienen Si se alcanzan el pase de batalla Pues bueno Ya no es necesario Entonces ahí es como Como ustedes quieran Güey, la verdad Dale una de Movern Le damos un ratito de Movern Pues, Chatzillo Les digo No es porque Los quiera aburrir jugando Movern A lo mejor Te entretiene un poquito También para que vean Ustedes Lo que nos espera Del nuevo juego Al final de cuentas Ya este code se termina Se termina Nos quedan 15 días Nos quedan 2 semanas De este code Y se acaba Se va Se queda pero se va bro Ya nadie lo va a jugar Ya nadie lo va a streamear Vamos a estar streameando El 2, Chatz Mapa grande del 2 WZ 2.0 16 de noviembre Y tenemos que adaptarnos Un poquito al tema Movern Nuevas clases Yo sé que a lo mejor No les gusta Pero hay que tratar De adaptarnos Estos últimos días De cara al mapa grande Chatz Simplemente es eso De cara al mapa grande Hermosos Así que vamos a darle Un poquito de Movern 2, Chatz Para los que no les gusta Y los que Perdónenme hermosos Acompáñenme un ratito Que tiene Que tiene Para que vean Las nuevas clases Nuevos Movern Y vean si a ustedes les gusta Y si lo quieren comprar O no Vamos a darle Minando por ahí Después de reacción Estamos a 60 personas Que dejen ese like Para llegar a esas 300 reacciones Échenme la mano con un like Échenme la mano con un compartidota A ver si podemos llegar a esas 300 Yo creo que si se puede Chatz Voy a quedarte una horita Más de directo Y Este Nada más Faltan 60 reacciones Para llegar a esas 300 Una reaccioncita por minuto Se logra Se logra Una reaccioncita por minuto Y se logra Me enseñas a hacer cancel Ya no hay cancel Ya no hay forma de hacer cancel Ya no hay manera Padre Padre no Solo habrá O saqueo Creo que saqueo Tiene que haber Igual que el pasado El mapa grande y saqueo Pero mapas chicos Todavía no confirman Mapas chicos Todavía no confirman Pimpa Chiziline P5 ¿Dónde está bro? ¿Es esta? ¿Es esta no? En doradito bro En doradito ¿Cuál será la mejor clase Del Ampli P5? Cargado Es que el cargador Yo creo que Al actú De 15 proyectiles Pero eso es muy poquito We Interna velocidad Estabilidad Yo creo que le podemos Poner así Chat Creo que lo podemos Usar así Tenemos la A ver Confiemos en que Esta es buena clase Tenemos la SCAR Y la MP5 Vamos a ver que rollo Ey ¿Por qué no le había dado Encontrar partida? Yo tampoco entiendo Mucho Muriel Si te soy sincero Yo tampoco entiendo Mucho bro La neta Entiendo muy poquito Pero vamos a probar La MP5 Y la Y la SCAR Parece El Fortnite ¿Cómo correrá? No ¿Cómo? Lo tendrás que cambiar Billy Moe Nos vemos Nos vemos Puedes mi Carlos Punto caliente Punto caliente Ay ¿Por qué voy tan Trabado bro? Siéntese bro Ala Este mapa No me gusta mucho Ayúdame El team ahí Que Mi pana Oye Que campero Sombro Si nos aburrimos Nos vamos a Otra vez a A las islas No se me apuren A ver A ver Aquí está El Harping Lo van a empujar Por los lados Por aquí Le damos una stone ahí Ah bro Es que están empujando Por los dos lados Es que es lo que no me gusta Chodo Este juego está tan balanceado En el skill base Que te llevas a uno Y te llevan Te llevas a uno Y te llevan Todo se hace muy aburrido Ay Es lo que te digo Pa Este mapa No soy tan fan Eso hay que decirlo De una vez No soy fan De este mapa Tengo 11 en el cargador Tengo un cargador Chat ¿Cómo sabes? Me está haciendo Pre-Aim ahí En la puerta Pa A ver Nice Creo que fue Puro pex La neta Me está haciendo Pre-Aim Mi pana Aguántala Aguántala Pa Aguántala aquí Mira Lo malo es que Me tengo que aguantar Una lobby Entera Chat Para que me pueda Meter a otra lobby Que no esté empezada No Es que el spawn Es hermoso Lo tengo que decir Pero el spawn Es un poquito hermoso Bro Vamos bien Vamos bien Hola Soy nuevo en el directo Dice el Alex Bienvenido mi Alex Jesús por ahí con la compartida Mi Diego y Sebastián Los que sean nuevos Y los que vengan entrando No se los olvide Dejar un like Una compartidita Y sobre todo Sacar ese follow Chato Hacenme la manilla Que no les cuesta nada Estamos jugando el nuevo Call of Duty More 2 Estamos viendo que pasa de cara Al nuevo mapa grande El 16 de noviembre Chato No es que no hay cancel No hay cancel de recarga Chato A cambiar de clase Entonces eso va a ser otra cosa A lo que nos tenemos que acostumbrar Y que lo han cambiado En este coche Y que Hay cancel desde hace mucho tiempo Yo no se como apenas Lo acaban de cambiar esto No se como se les ocurrió Hacer esto Supuestamente es para que sea más real Upa UAUV de respuesta Eli Ok tenemos UVB Uy no hay No tengo minimap Upa wey Justo me escucho arriba wey Siento que A poco si Alec gracias por compartir Te lo agradezco mucho wey Yeddy gracias por la reacción Faltan 5 reacciones Nomás para las 2.50 Chato Digo este mapa no es mi favorito Chato Creo que todavía hay mapas que no juego Se salen siempre los mismos Y vean las partidas son siempre super cerradas Vamos 221-200 wey Prácticamente bro Campeando con Vean eso bro Creo que esta si hizo una doble wey Con una Si hizo una doble pa Si hizo colateral Pero porque esta tan campeado wey Se supone que los multis no campean bro Y aqui la campean duro eh Ya dame otra lobby por favor Hermoso Otra lobby para el Dreams Una arriba Cuando jugamos Alex juego todas las tardes con collapse Cuando hago directo en las tardes Ay padrino Iverdanks Escuché que seguro ponían Lo van a poner en el mobile Lo van a poner en el celular Lo van a poner en el celda En el próximo año No puedo salir por aqui creo Estan llegando a todos A todo el equipo se lo estan llegando Perdimos 245-250 Lo que les dije desde el principio del directo wey Las partidas de Modern 2 son demasiado 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 Asi wey Todas se acaban asi Las dos se acaban 100 a 98 100 a 99 245-250 245-250 Si se acaban todas bro Y entramos en cuando llevan arriba de 100 puntos Asi que mala lobby chat La neta Si es que el Modern 2 es Digamos que no es Es buen juego Pero el skill base hace que sea muy difícil Muy aburrido bro El skill base es eso A ver vamos a ponerle un cargador Mejorcito Porque creo que este de 30 No No lo llega bro Voy a dejarlo asi chat Ya no se pueden poner tantos accesorios como antes Lo cual a mi se me hacia bien Se me hacia bien Que Que solo le pudieras poner 5 accesorios Y ya esta No como en el code pasado Que le puedes poner 10 Y aparte ventajas Y todo Se me hacia de mas Se me hacia de mas La verdad bro Oh esto Esto le sube Nah pero le quita todo Vamos bien asi chat A ver va otro Otro hardpoint Este mapa me gusta Este mapa me gusta Es el de la formula 1 Sientes que desjugar para Pues es que Acostumbrado ya estoy bro Osea la verdad Solamente Sientes como Es todo mas lento Y mas pesado Pero acostumbrado ya estoy Me hace pesado el lance El nuevo code Es chido Esta bueno Esta bueno tío Pero el skill base matchmaking Hace que No sea disfrutable El skill base Hace que no No sea muy bonito Bro ¿Cómo sabes que estoy ahí bro Si ni siquiera otra Yo y vi No me la creo Nah me vio superante Es muy buen ping Hermoso Punto caliente Asegurad la zona Lanco una adhesiva Enemigos en el perímetro No que es eso Vamos a cambiar De hard plane Los head gliss son meta En este juego Los head gliss son meta El chat Vámonos por fuera, vámonos por fuera Tal vez, solo tal vez Alguien empuje por acá Casi, brody Vamos en primer lugar ¿Qué onda, mi chava? ¿Qué rollo, papá? Fíjese la vibra Neta, carla, a mí me gustan Me han salido varias veces este mapa Donde literal no le... Es que es difícil, también La Goni también cambió Dale, dale el push, dale el push, brody ¿Qué es esto, güey? Ah, ese es muy bueno, güey, ese nivel 55 Es el único que está haciendo todo, güey Hay dos niveles 55 muy buenos Acuérdenme cambiarme las rachas en el próximo... La próxima lobby, porfa Ataque de morcero en camino Nooo, el cancel de la recarga, güey Es que eso no me gusta Eso lo tienen que quitar para mí, bro Hey, Alex, yo también, yo también... Yo también lo juego, bro Pero ahorita estoy jugando este porque ya va a salir el 2 Necesito acostumbrarme al movement, güey Necesito acostumbrarme al movement, pa Yo te quiero ir Nooo, como me llevo, bro ¿No se los marcas o sí? Nice La triple, bro Vamos bien, creo que vamos en primer lugar, chat Otra doble Bueno, y esta racha, bro Muy buena, eh Qué más, qué más, bro La triple Me falta una para el UIV Necesito un UIV, bro No sé dónde están empujando el... El Harpain Nooo, es que te dije, güey Es que detencias, por eso necesitaba el UIV No sé de dónde estaban llegando, güey Qué onda, mi Beto, qué rollo, papá Chat, estamos a 50 reacciones de las... De las 300 Échenme la manilla con un like, tiran ese perillo Estamos nada más a 50 reacciones de las 300 Güey, échenme la manilla con un like, paz Punto caliente comprometido Asegurar la zona Siéntese, bro Enemigos en el punto caliente Solicito reconocimiento en mi posición Cambio el cargador O doble Ok, ya sacamos el Víctor No sé en qué racha voy ¿En qué racha voy, chat? Aquí nos sacamos la Terry Pong Llevamos 15 Racha de 15 Nos faltan otras 15 Y sacamos la Terry Pong Necesito un UIV Hermosos Tiren ese perillo No traigo munición, güey Y no sé si pueda Racha de 20 ¿Estamos en la Terry Pong? ¿Estamos en rato Sacar el Terry Pong, chat? Nada, se ha sido ahí, gracias Hacía falta uno, hermoso La neta No puede ser, güey No lo vi Le estaba viendo el radar, chat ¿En qué llegué ¿En qué llegué a racha de 20? Debo de ponerme Si quiero sacarme la Terry, boom Si quiero sacarme esa Terry Necesito ponerme los UIVs, güey Puro radar, güey No las rachas No las rachas ¿Cómo va a estar el lobby, chat? ¿Cómo va a estar el lobby, ujú? Y después de esta les digo Va a estar impugable, güey Quedan 10 segundos Agarren, agarren el punto, bros Creo que no me puedo meter yo Por la racha No, no lo suelten No, no lo suelten Buen trabajo 64 bajas, chat ¿Por qué no le pones en tercera persona? Casi no me gusta en la isla La verdad, güey No me gusta mucho en tercera persona, güey Sacamos 64, güey 64, güey GG's, güey Mario por ahí con la reacción en el follow Te lo agradezco, Pablo con el follow Hernández Reyes con la reacción Muchísimas gracias, chat Échanme la mano con las reacciones Y las compartiditas Se los agradeceré muchísimo Qué buena lobby, güey Qué buena lobby, güey Ahí está la clase Por si son gustosos, hermosos De utilizar esta clase de la MP5 Está muy buena, güey Chat, estamos a 45 reacciones De llegar a esas 300 Échanme la mano con un like Estamos muy, muy cerquita De llegar a esas 300 reacciones El buen Mario fue el último En dejar su reacción El buen Mario Chávez Te lo agradezco, mi Mario Los que no han dejado ese likecito Échanme la manilla, chat Faltan solo 45 personas Que dejen la reacción Para llegar a esas 300, güey Me voy a quedar hasta las 3 horitas Falta todavía media horita De directo Entonces Tienme la manilla A ver si podemos llegar a esas 300 Chachillo, let's go Esta clase me gustó, eh Muy buen clip Nos acabamos de sacar, güey La neta Ah, este mapa también Más omenillos, más omenillos Más omenillos este mapa, perdi Y vean, después de esta lobby Nos va a tocar contra puro tryhard Puro tryhardcito, güey Porque la skill base es lo que hace, bro Está muy complicado el tema La skill base Mi Jorge, gracias por la reacción Jorge Soto, güey Muchas gracias, compadre ¿Qué es? ¿Qué modo de juego es? Es otro hardpoint, creo, güey Mira ya todos con sus clases en oro Ojo Full suery, full suery Full suery Otro hardpoint, güey Para ir al punto caliente Mientras Vamos en cabeza Creo que me pueden salir de acá atrás, eh Creo que me pueden salir de acá atrás, eh Asistencia, bro Asistencia, bro Asistencia, bro Serial D Oh, ese tryfantasma, güey No me salió en el radar No me salió en el radar De free for all A ver si ya podemos Ahorita que ya conozco un poquito más los mapas A ver si puedo controlar un poquito mejor el spawn Y jugar free for all A ver Filtros Contra todos Yo creo que se puede lograr, güey Yo creo que se puede lograr Llegar a una partida de free for all Mis, gracias por la reacción Yo también te lo agradezco mucho, güey ¿Qué hacemos, pues, chatcillo? ¿Qué hacemos, bro? ¿Nos quedamos aquí en Motherchat? ¿O quieren que me regrese, güey? Como ustedes quieran Los leo en los comentarios, penas Los leo en los comentarios, bro Nada más díganme, güey Nada más díganme Tiene que cambiarme las rachas A ver, ponemos el beetle Y... Yo creo que este, güey Para que nos dé UEB Advance Ah, este no es el Advance El UEB Advance está a las 12 La racha del Juggernaut El Artillado este Creo que está en el Modern 1 Creo que este también Ah, yo creo que está bien UEB VTOL y el Advance Para podernos sacar La Teddy Bomb, güey Yo creo que está bien, güey Tú, tú, tú Ya nos metió el lobby Este mapa Este mapa me gusta, güey Ya se trabó, güey Vamos a ponernos a la Rose Ey, ¿por qué me sale ese Si yo me puse la Rose, bro? ¿Cómo me cambio, güey? ¿Cómo me cambio de bando, pa? ¿Cómo me cambio, güey? Que vergas por esa reacción Mi misa Muchas gracias también Para... Vamos a jugar Free For All Mi primera de Todos contra todos Ah, ¿neta, Carla? Se me hace que depende del bando que te toque La skin que te pone Creo que aquí en Free For All Solo puedes agarrar del primero De la primera opción ¿Cómo me ganó por el drop? Ah, bueno, me salió uno de atrás Y yo diciendo ¿Cómo me ganó por el dropshot? Pero no, fue el de atrás No, no hay cancel No, aún así casi me lo llevo El cancel, chat Eso para mí lo tienen que quitar, güey Para mí tienen que quitar eso, chat No entiendo, brodys No entiendo, brodys En el play es con el triángulo Para elegir bando O sea, tú puedes escoger mi Fidel O como Para que te ponga la skin Aquí va a salir otro, güey Segurísimo, güey ¿Me va a pushar? Push me, bro Vamos en segundo lugar Vamos 7-8 Aquí solo hay que tratar De controlar el spawn Y ya está, güey Ese es el que va en primer lugar Creo Le digo más o menos A ver dónde spawnean Aunque no me sé muy bien Todavía el mapa Mira, creo que era el mismo Entonces muy probablemente Spawnee alguien acá atrás Mira, ya va a ver Ya vamos empatados con el primer lugar ¿Traemos silencio? Seguimos Tenemos el UEB Aquí ya podemos aprovechar Y podernos despegar un poquito Mira, spawneó acá Nice Bien jugado, panas ¿Volvió a spawnear otro aquí? Creo que era el mismo, güey Ok, aquí hay otro Nos falta uno para el Para el VTOL No, nos va a dar eso, güey Hay un tiro, UEB Necesito el VTOL, güey Necesito el VTOL Sí o sí, güey No puedo arriesgarlo, güey No puedo arriesgar el VTOL chat No me voy a poder arriesgar, bro Voy a tener que aplicar La campresiña, güey Voy en primer lugar Y necesito ese VTOL Para poder ganarlo sí o sí, güey ¡No! Siempre, siempre pasa lo mismo, güey Es que siempre pasa lo mismo, bro Por eso no hay que jugar con miedo, bro Por eso no hay que jugar con miedo Siempre que jugamos con miedo Pasa eso, güey Neta, güey Neta, siempre lo mismo, güey Vamos a activar el silencio Ah, como me acabo de ganar Si le acabo de hacer pre-aim Nice Vamos en primer lugar todavía 17-14 Ya nos está Por eso quería el VTOL, chat Ya con el VTOL Ya estábamos del otro lado, güey Ya nos podíamos despegar bastante No, no hay cancel No me gusta eso, chat Por mí que lo quiten, la neta Yo diría Yo digo que quiten lo del cancel, chat ¿Qué tal está el nuevo COD? Eh, pues bien, bro ¿Qué onda, millas? Bien, bien ¿Y tú? ¿Qué show? Ya me voy a alcanzar Ya me voy a alcanzar Ese va al primer lugar Le fallé todo Eso hay que decirlo No, no, no Vamos ganando Vamos ganando, chat Se logra Se logra, pa UAV sin combustible Volvemos a la base UAV enemigo activo Acuérdense del golpecito El golpecito es para recargar el sprint táctico automático El golpecito Mira Ganamos, ¿no? Sí Ganamos, bro No es que una Nada más No Sí, mi fidel Es que los steams Pues es que nomás tienes uno Y nomás te sirve uno steam Ya no estoy acostumbrado a usar el steam aquí Bro, que nos alcancen Nah, imposible, güey Vamos 18-29 Me falta una para ganar Y el otro tiene 18 No me alcanzan, birdie Espero Aquí tenemos una arriba O abajo Ganamos, panas Nelson, por ahí Irás para la reacción Millazos, mar Javier, muchas gracias Chat, estamos a menos de 40 personas Que dejen ese like De llegar a esas 300 reacciones Tenme la manilla Hay que despedir este directo Con 300 reacciones O más Hermosos Pero, ¿cómo me la pongo, mi fidel? La de reabastecimiento Es que el detalle Yo todavía no le entiendo nada, güey 2.14kd quedamos Primer lugar en 30 Y el que nos sigue en 19 Hombre, bastante buena lobby, güey Buena partidita Me gustó ¿Cómo me pongo el perk este De reabastecer, güey? Tengo este de peso ligero Exceso de medios En ventajas Pero Eso de reabastecer No, no encuentro, güey Exceso de medios Peso ligero Yo no veo reabastecimiento, pa Rastreador Aquí lo veo No ¿Qué pasó, bro? Les digo, yo no lo veo Ese rollo, güey A ver, déjenme reinicio Este rollo A ver, ¿dónde está mi fidel? La ventaja esa de reabastecimiento, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está mi brody? Ah, ¿neta? ¿Entonces ya con eso se arma? Con la ventaja esa Ya te puedes poner a reabastecer Y si apoyo y no estás ahorita Una de las ventajas es reabastecerte Güey, es que neta Yo todavía no le entiendo nada, güey Todavía no le entiendo nada, pa Sinceramente, güey Pero bueno, vamos a ver qué rollo, güey Se me hace que ya se metió mi compita a jugar, güey Es que ahorita me está prestando el juego un amigo, chat Porque yo les conté lo que pasó en mi historia Yo aparté el juego hace como tres meses O dos y medio O sea, lo preordené Y hubo como una especie de fallo Con algunos que preordenamos el juego Que no nos dejaba instalarlo Y no nos daba en el instalador Entonces ahorita lo estoy jugando en la cuenta de un amigo Pero se me hace que se metió a jugar Dime qué tengo que hacer Pero no sé qué pase, güey Vamos a ver si nos deja jugar, panas Nelson, por ahí Ey, bandita Échenme la mano Échenme la mano Faltan 40 personitas Crejen ese like 39 exactamente Llegamos a esos 300, güey Si alguien de estos 26 que anda por aquí todavía, bro No ha dejado la reacción Se los agradecería mucho Dejaran ese likecito, esa compartida Me ayudan muchísimo, güey Estamos jugando Mother 2 Un ratito, chat Estoy haciendo los swims un poquito así Dos horitas de islitas De jugar Calderita Bueno, Calderita no Pero Rebirth y Torreón de la Fortuna Estamos haciendo dos horitas Y una horita más de Mother 2, chat Para los que les guste también el multi Entonces, ánimo, hermosos Dime qué tengo que hacer Vamos jugando todos contra todos La verdad es que Al menos a mí En el Modern 1 Era mi modo de juego favorito Todos contra todos Vamos a ver qué rollo Ya llevamos nuestra primera partida Primera wincita Vamos a ver si sacamos doblete, chat Vamos a ver si sacamos doblete, güey Me van a quedar unas Dos partiditas más, chat Entonces, ánimo, güey Ya tenemos las Las rachas Estas rachas hacen que podemos ganar, güey Aquí están los vehículos Más o menos de lo que vamos a estar viendo En el mapa grande, güey No sé si esto lo vayan a meter En el mapa grande, chat Esperemos que no, güey Imagínate Uno de estos en el mapa grande, güey Del 16 de noviembre Lo veo complicado, brorí Ah, y ahorita me vuelves a explicar, mi Fidel Lo del rebastecerse, güey Porfa Te lo agradecería mucho, güey Porque... Bueno, ya no... Es que ya no lo puedes editar en el lobby Es lo malo, güey A ver, aquí vámonos por este lado, chat Nadie me hace el push Ah, como me vio Buen ping, güey Nice ping, bro Eh, Stav Te metiste que bien a jugar Porque me sacó Pero después No sé por qué me volvió a meter, güey Ah, neta, mi Kevin Uy, ese está bien, eh O sea, es como el parche rápido No, campeando, güey Nice Lo que me faltaba, bro Vamos en primer lugar todavía, chat Nada, pues ya no me pongo a echar dos más Y... Y me voy, mi Kevin Don't worry Estamos bien Ahorita saqué una de 64 Llegué a racha de 23, güey Llegué a racha de 23 Pensé que sí me podía sacar la... La bump Pero no, no llegué, güey Sacamos una lobby de casi 70 bajas, güey En Hardpoint Ya después me pasé aquí a probar Abrí for all porque yo antes jugaba puro free for all, güey Cuando jugaba multi Era la que me gustaba De hecho tenía... ¿Qué es eso? Me esponjó Me esponjó durísimo ese pana, güey Ese pana, qué rollo, güey Es el mismo nivel 31 de... Digo, nivel 21 de verita, güey Y esa Sense jugará con teclado Se volteó muy rápido, güey Este mapa está muy feo, güey Está todo open Y en las esquinas hay casas, güey Para cambiar, güey No, ahí tienes a dos, hermoso Ven nomás Ven nomás Vamos en cuarto Pero va muy parejita la lobby Vamos 7-10 A ver, hay que controlar el spawn y ya está, güey Mira, acá tenemos a alguien Aquí adentro Ah, es una torreta, pa Bro, es que ni siquiera aparecen aquí Qué rollo No, asistencia, pa Bro, no, güey Y eso Las jugadoras de teclado, pa Usar ese tipo de clases es más fácil usarlas con teclado Que con control, güey ¿Por qué todos usan eso, chat? ¿Por qué está tan fácil de usarlo? ¿Me lo pongo? ¿Qué rollo? ¡Súbete, güey! ¡Súbete, pa! No me gusta esa animación que pusieron nueva, eh Gracias mucho tiempo Con esa animación nueva Mira Hasta de nuevo, scoob, chat Güey, ¿qué es eso? Eso, eso ni siquiera parece un... Parece un escupuer que eso, güey Lo mismo Van a salirme de este mapa, chat Está muy campeado, güey Es que todos están en las alturas Me voy a quedar aquí, ya, güey Me voy a quedar aquí, ya, güey A ver qué pasa Igual que estos panas ¿Qué onda, mi Julio? ¿Qué rollo, papá? Lo que les digo, güey Está campeadísimo, chat Pero campeadísimo todo rollo, güey Voy a poner otro mapa, chat Ese, la verdad No me gustó nada Julio, gracias por la reacción, Robo Show Vamos a echarnos la última lobby, chat Y me voy Vamos a tratar de despedir con una buencita Aquí en Free For All Y me puse a retirar, chat La verdad, ese mapa No me gustó nada, güey Está demasiado aburrido Todos están en las casas, güey Nadie está Nadie está haciendo push Nadie está jugando, güey, literal Todos están esperando ahí Y se ponen la clase del SPR, güey ¿Cómo la decir a la pena el Mother 2? Eh, mi Julio Para mí es un 6 de 10, güey La beta fue un 8 de 10 La verdad fue buena calificación Ya el juego completo para mí es un Un 6, bro 6 de 10 Así que si mi 6 Si mi 6 Hace que te lo compres Pues bueno, perdón Como dice el Kevin No ocupas que te guste mucho, güey Si no, no vale la pena, bro A ver, ¿cuál es la donde me puedo? Bueno, no, ya no Dicen que no me puedo poner los steams Que ya no vale tanto la pena Lo de las steams Aquí está lo de parche rápido Exceso de medios, cabrónero Parche rápido ¿Y qué es eso, güey? De las ventajas extra Y ventajas definitivas, güey Ya lo tenías Ah, pues no le he movido, güey Pero supongo No, este mapa, güey Este mapa tampoco No soy fan, güey A ver si me mete otra Otro mapa, otro mapa Uno chido, bro Y me meten los mismos, güey A los mismos que juego Con doble tiempo Esta está chido Esta clase Esta clase está muy buena Mi Kevin Esta Scar Yo creo que este puede ser El meta del mapa grande, güey Solo que con otra mira A ver Vamos a ver qué miras trae ¿Cuál creen que sea La mira por tres De este nuevo cut, güey? Es que son demasiadas miras, güey Son demasiadas Pero yo creo que puede ser meta, güey No sé si te ha graciado No, no sé si me ha graciado Este eso, güey Yo creo que prefiero esta, eh Esta mira, güey La primerita A ver, lo puedo poner igual Esta de aquí Eso le ha dado velocidad Sí, así va bien, así va bien, la neta Ya está en P5 Está muy, muy, muy buena, güey Esta que me Me dice aquí, bro Uf Uf, bro Hay una mira por tres Igualita, le mueven Ah, la neta Con eso, güey Con eso, pa Ok Este mapa todavía Me hace mejor, güey El de mercado Vamos a tratar de despedir Con una guincita, chat Y vámonos después de esta lobby, güey Es que los colores que hay aquí Están muy, más, más chidos Creo que era filtro 3, ¿no? Contra todos Me resetearon No te creas Es mejor la segunda mira ¿Qué fue eso? Sí, es mejor la segunda mira Esta es la retícula Bastante te diré, pa Te diré ¿Qué rollo con esa retícula, pana? Ay, ¿por qué los dos pa' mí, güey? Mal timing yo, eh Le dejé de dar Y recargué, güey Oh, reseteadísimo, pana No, otra vez los dos pa' mí, güey ¿De dónde? ¿De dónde? No, otra vez tú, bro Oye, es muy fácil de usar el SPR, ¿o qué, Mike, Kevin? Todo el mundo que lo usa Me hace cajeta con el SPR, güey Supongo que es demasiado fácil de usar, güey ¿Cómo puedo? La verdad no sé No sé, Luis Miguel ¿Cómo se desbloquea? Ya, los que vengan entrando No se les olvide dejar ese likecito Estamos muy cerquita De llegar a esas 300 reacciones Si van entrando No se les olvide dejar ese hermosísimo like Vamos en primer lugar, pero Pero no va tan bien la lobby, eh No va tan bien No va tan bien No, y el UAV, qué rollo Me vendió durísimo, güey Me vendió durísimo el UAV Ah, no puede ser, güey Están igual de Uh, están igual Están igual que en el CODA anterior, bro UAV, enemigo activo ¿Qué es eso? No, ahí hay UAV de respuesta, bro El UAV Saluditos, mi de la cruz ¿Qué confi tienes en tu sastra? Ahí te la paso si quieres, güey Vete más a la confi Ah, se me reinició el de Eri Atención, el UAV abandona la zona ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué wey ping, bro! Oye, nice ping, güey Me reinició, güey Esta me regresó, güey De ese camino, bro El SPR Güey, tengo que probar el SPR, mi Kevin Tengo que probar el SPR, pa Demasiado fácil de usar, güey Demasiado, güey UAV hostil en la zona Bueno, voy 21-15 Puedo perder, güey Ahí viene el del SPR, güey José, gracias por esas 7-5, papá Por primera vez, güey Te lo agradezco mucho, güey Gracias por esas 75 estrellitas, güey Hombrecito tronadito, cómo no Come on up, brody Güey, voy 22-16 Voy bien mal, güey El movement no es lo mismo, bro O sea, el momento de hacer esto No es lo mismo Lo siento muy Diferente A ver, esperen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una mina? Güey, puedo perder, Chad Sin duda Puedo perder, pana Ese es el que me va en segundo lugar Y casi Ya lleva 20 Ya lleva 20 Te da un 24-20, pa Cuánto dura eso, güey? Dura más y una stun Dura más que una stun, bro ¿Te pusieron reto? No, no me da ni ¿Por qué? ¿O a un enemigo encima? No, no me da ni No, no me da ni Ah, sí había dicho Pero está muy difícil Me quería poner desafío De sacarme la 30-0 Ahorita llegué a racha de 23 o de 22 Saqué racha de 22 No intentando hacer ese desafío Pero Pero bro, eso pasa una vez Porque después de que sacas una muy buena lobby El skills base te manda para abajo Te va mandando y mandando y mandando para abajo Pero bueno chat Pues hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy Con esta buencita me voy a despedir Panitas, los que faltan dejar esa bella reacción Échenme la manilla, estamos en una reacción de las 270 Si por ahí alguien de los 29 Que estamos todavía, que no haya dejado el éxito Échenme la mano, dejándose el éxito En este directo, pero se los agradecería mucho Vamos a cerrar pues Vamos a cerrar Chancito pues GG's Muchas gracias por ahí mi Roberto, mi Luis Muchas gracias por la reacción, José Gracias por las últimas 75 estrellitas El buen José Martínez Nos vemos por aquí Tal vez hoy en la tarde chat Yo creo que si prendo en la tarde Por ahí de las 7pm más o menos 7, 8pm 7 de la tarde, 8 de la noche Por ahí voy a estar prendiendo Para que le caigan chat Vamos a ver si jugamos Muerdos Si anda por ahí el Kevin jugando Nos jugamos por acá En Revit con los panas Con los collabs Chatzito, ánimo Cuídense mucho Que tengan un excelente día Excelente semanita Échenle ganas Casi viernes No se crean Pero échenle muchas ganas Vamos a dejarlos con alguien Vamos a dejarlos con quien Con quien los dejamos Bro Mi idioma Mismo juego Bro no se con quien dejarlos Nomás está la mir Me sale Todos tienen más de 80 viewers No necesitan de De mi host Saluditos bro Trata de verte en directo Gracias mi Roberto Te lo agradezco Cuando ocupes jugar more Ahí está Cuando ocupes jugar more Ahí está mi cuenta Bro Pues mándame un mensajito Si lo tienes Porque igual a veces Kevin anda jugando también Pero bueno Ahora sí Cuídense mucho Besito para todos Bendiciones Gracias por haberme acompañado Nos vemos por aquí En la tardecita Excelente día Aprovechito los que van a comer Y ahí estamos Bye bye